Sucumbió, por esto es que presentación de Shakira en Coachele está siendo tan criticada. Shakira ha dado un paso gigantesco en este triunfal regreso a los escenarios, tras tener una presentación especial en Coachele 2024. Eso sí, mientras algunos lo celebran, otros solo se han dedicado a criticarla. Junto al DJ argentino Bizarrap, Shakira subió al escenario para presentar un amplio repertorio de canciones, en lo que es considerado uno de los escenarios más importantes a nivel internacional. Con un aullido, Shakira hizo su aparición entre gritos y aplausos del público. El gran momento la noche llegó con el anuncio que todos han estado esperando por meses, una nueva gira mundial. Si bien la noticia puso eufóricos a todos los asistentes y los fans que estaban viendo desde redes sociales, algunos no han dejado de señalar que ya ni baila y hasta que sucumbió por el dinero. Cabe destacar que muchas de las críticas se dieron mientras cantó el tema Music Sessions Vow 53, con el cual se presentó al lado de Bizarrap. Se trató de una versión remix, en la cual la colombiana bailó enérgica entre efectos de humo y luces estridentes. Hay no que le pasó a Shakira de antología sucumbió a solo vender, la anciana ya casi no se puede mover, pobre señora por poco y se cae, que le pasó, ya ni se mueve, se lee en redes sociales. Por suerte, muchos salieron en su defensa, hay que permanecer vigente en la música, y ella lo logró, Shakira volvió con todo. No sé por qué piensan que decir anciana es una ofensa, al contrario, con esos movimientos excelente por ella, y que inspire a más hombres y mujeres a mover su cuerpo a esa y cualquier edad bien por ella. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.